Loca sabiduría. La muerte y la noción de vivencia. La exploración que hizo el joven príncipe de las situaciones de la vida se relaciona con la noción de eternidad. Explorar las situaciones vitales equivale a hacerse amigo del mundo. Y hacerse amigo del mundo consiste en considerar que el mundo es digno de confianza. Es digno de confianza porque tiene algo eterno. Cuando hablamos de eternidad no nos referimos a la eternidad de una entidad específica que se perpetúa sin cesar, como en las creencias filosóficas de los eternalistas. En nuestro caso, la discontinuidad también es una expresión de la eternidad. Sin embargo, antes de examinar la eternidad, convendría hablar de la muerte. La muerte es la experiencia de desolación en la que nuestros mecanismos habituales no pueden seguir funcionando como nos gustaría. Nuestros mecanismos habituales dejan de funcionar. Una nueva fuerza, una nueva entidad, se apodera de nosotros. Es la murtidad o discontinuidad. Es imposible enfocar esa discontinuidad desde ningún ángulo. No es algo con que uno pueda comunicar, porque no hay manera de congraciarse con esa fuerza. Uno no puede hacerse amigo de la discontinuidad, ni tampoco puede burlarla o razonar con ella. Es algo extraordinariamente potente e intransigente. Esta intransigencia también nos impide tener esperanzas con respecto al futuro. Tenemos todo tipo de planes y proyectos que quisiéramos llevar a cabo. Aunque estemos aburridos de la vida, nos gustaría tener la posibilidad de volver a vivir ese aburrimiento. Siempre tenemos la esperanza de que surja algo mejor de los insabores de la vida o que descubramos una manera de multiplicar los momentos agradables. Pero la idea de la muerte es sumamente fuerte. Es algo muy orgánico y muy real. Aunque estemos a punto de morir, es posible que ni los médicos ni nuestros familiares y amigos más íntimos nos hayan informado de que nos vamos a morir. Es posible que les cueste decirnoslo. Lo que nos transmiten es una comprensión sin palabras. En un medio convencional, la gente no quiere relacionarse con un amigo que se está muriendo. La gente se niega a establecer un lazo personal con la vivencia del amigo frente a la muerte. Es un estorbo mutuo, una tragedia compartida de la que nadie quiere hablar. Por otro lado, si formamos parte de un círculo menos convencional, es posible que nos acerquemos al moribundo y le digamos «te estás muriendo». Pero al mismo tiempo tratamos de decirle «sin embargo, lo que te está sucediendo no tiene nada de malo, te va a ir bien». Piensa en todas las promesas de eternidad de que te han hablado. Piensa en Dios. Piensa en la salvación. Seguimos negándonos a llegar al fondo del problema. No hablamos del purgatorio ni del infierno, ni de los tormentos del bardo. Tratamos de hacer frente a la situación, pero nos sentimos incómodos. A pesar de que somos lo suficientemente valientes como para decirle a alguien que se va a morir, también le decimos «pero, a pesar de todo, vas a estar bien». Todos los que te rodeamos estamos seguros de eso y te queremos. «Llévate ese amor que sentimos por ti y haz algo con él cuando dejes este mundo, cuando mueras». Esa es la actitud de evasión que tenemos con respeto a la muerte. La vivencia real de la muerte, como ya se ha visto, es la sensación de dejar de existir. La rutina normal de nuestra vida se interrumpe y nos convertimos en otra cosa. Esa vivencia produce un profundo impacto. Creamos o no en la reencarnación porque es la interrupción de lo que estamos haciendo. Nos tenemos que despedir de nuestros compañeros actuales. No podemos terminar de leer el libro que estábamos leyendo. No podemos seguir asistiendo al curso que estábamos siguiendo. Es posible que quienes creen en la doctrina de la reencarnación nos digan «Cuando vuelvas, vas a poder terminar de leer ese libro. Vas a volver a estar entre nosotros. Tal vez serás uno de nuestros hijos». Piensa en esas posibilidades. Suelen decirnos ese tipo de cosas y hacernos toda clase de promesas. Nos prometen que nos uniremos a Dios o que volveremos al mundo para reanudar lo que habíamos dejado inacabado. Esta clase de comunicación no es totalmente franca. Hay cierto temor, un temor mutuo. A pesar de la creencia en la vida eterna o la reencarnación, nuestra relación con la muerte encierra miedo y vergüenza. Va siempre acompañada de la sensación de algo indeseable, por más que a nuestro amigo le estemos leyendo un capítulo del libro tibetano de los muertos o algo por el estilo. Es posible que le digamos a la persona amiga «Aunque te está sucediendo algo terrible, hay algo más grande». Ahora vas a tener realmente una oportunidad de conocer las vivencias que se describen en el libro tibetano de los muertos. Y nosotros te vamos a ayudar. Pero, a pesar de nuestros intentos, seguimos teniendo la sensación de algo irreparable, por más que nos esforcemos por ver el lado positivo del asunto. No deja de ser sorprendente que para mucha gente, sobre todo en Occidente, la primera lectura del libro tibetano de los muertos sea una experiencia sumamente apasionante. He pensado mucho en eso y he llegado a la conclusión de que ese entusiasmo está directamente relacionado con las enormes promesas tremendas que contiene ese texto. La fascinación que ejercen las promesas del libro tibetano de los muertos casi logra menoscabar a la muerte misma. Hace mucho tiempo que veníamos buscando una manera de restarle fuerza a nuestras irritaciones, incluida la muerte. Los ricos gastan una fortuna en ataúdes, maquillaje y ropa de buena calidad para el difunto, sin hablar de los funerales que cuestan carísimo. Tratan por todos los medios posibles de mitigar el desconcierto que provoca la muerte. Por eso, tiene tanto éxito el libro tibetano de los muertos y se le considera un texto extraordinario. La idea de la reencarnación también resultó ser muy seductora y la gente la recibió con los brazos abiertos. Hace algunas décadas, cuando esta idea se puso de moda por primera vez, todo el mundo estaba muy entusiasmado. Era otra manera de quitarle importancia a la muerte. Vas a volver, aún te quedan cuentas kármicas pendientes por ajustar y te volverás a encontrar con tus amigos. Tal vez, renazcas como hijo mío. Nadie se detiene a pensar en la posibilidad de reencarnarse en un mosquito, un perro o un gato. Esta forma de enfrentar la muerte es una actitud muy curiosa, muy curiosa, extremadamente curiosa. Cuando analicemos el descubrimiento de la eternidad por parte de Bahradhara, así se llama el siguiente aspecto de Padmasambhava, no lo consideraremos como una victoria sobre la muerte, ni como una manera de evitar las molestias que puede causar la muerte, ni nada por el estilo. la eternidad en este sentido está vinculada a una visión auténtica de la vida. Existe el dolor y existe el placer. No cabe duda de que el mundo tiene un aspecto negativo, pero eso no nos impide relacionarnos con él. En el fondo, el adquirir este sentido de la eternidad supone adoptar una actitud amistosa. Por muy amenazante que sea el carácter de ciertos individuos, es posible considerarlos como buenos amigos. De hecho, es precisamente por eso por lo que cultivamos su amistad. Al establecer una relación de este tipo con la eternidad, nos convertimos en reyes de la vida, en señores de la vida. Y si el señor de la vida es realmente un señor, su dominio se extiende también a la muerte. Por lo tanto, el señor de la vida es a la vez señor de la vida y señor de la muerte. Este señor de la vida se llama Bahra Dara. El joven príncipe que acaba de marcharse de su reino decide de pronto adaptarse a la ferocidad del campo crematorio y al principio fundamental de la eternidad que generalmente se llama vivencia del Mahamudra. En este caso, la vivencia del Mahamudra se relaciona con la vitalidad de los fenómenos. Es decir, que todos los aspectos del campo crematorio son reales. Hay esqueletos, restos de cadáveres, animales salvajes, cuervos, chacales, etc. En el campo crematorio, el joven príncipe descubre una nueva manera de enfrentar la vida. O más bien, una nueva manera de enfrentar la vida lo descubre a él. Podríamos decir que a estas alturas Pazma Sambhava se convierte en un ciudadano hecho y derecho porque la noción de eternidad conlleva indestructibilidad en el sentido de que nada puede amenazarle y nada puede reconfortarle. Este es el tipo de eternidad al que nos referimos aquí. La muerte ya no se considera una amenaza. Pazma Sambhava vivencia a la muerte como un aspecto más de la vida. Ya no le preocupa perpetuar su personalidad y su existencia. Podríamos decir que esta manera de ser es superior a la de un yugi o de un sida. Se parece más bien a la de un Buda puesto que estas vivencias no se consideran como logros de ninguna clase. no son ni descubrimientos ni victorias ni tampoco una manera de desquitarse. Son simples vivencias que se producen y simplemente porque se producen Pazma Sambhava las atiende. Al adoptar la forma de Bahradara Pazma Sambhava se convierte en señor de la vida y de la muerte poseedor del Bahra poseedor de la energía indestructible se convierte en un Buda del Sambhogakaya. La siguiente etapa del camino que recorre Pazma Sambhava se relaciona con su deseo de explorar todas las situaciones posibles que puedan enseñarle algo y de conocer a los grandes maestros del mundo de su época. Visita a Ushid Sinha que según dicen era originario de Sian la actual Tailandia. Ushid Sinha era uno de los principales maestros de la tradición del Maha Ati y vivía en una gruta en otro campo crematorio. Bahradara el aspecto Sambhogakaya de Pazma Sambhava fue a preguntarle a Ushid Sinha cómo destruir la noción de vivencia y Ushid Sinha redujo a Pazma Sambhava a la sílaba Jung que representa la penetración. No se trata de disolver la vivencia ni de considerarla como una falacia sino de penetrarla. La vivencia es como un recipiente lleno de agujeros por lo que no es capaz de ofrecernos un refugio adecuado ni tampoco puede ser una fuente de auténtico bienestar. Traspasarla o perforarla es como rasgar las mallas de una cómoda hamaca colgada de las ramas de un árbol. La próxima vez que tratemos de acomodarnos en ella terminaremos en el suelo. Esta es la penetración de la sílaba germen Jung. Después de reducir a Pazma Sambhava la sílaba Jung Shishinja se lo traga y luego lo expele por el ano. Así le hace conocer el Nirmanakaya que consiste en ser capaz de penetrar a fondo y por completo el mundo fenoménico y transmitirle un mensaje. Después de destruir su propio sentido de la supervivencia y de alcanzar la noción de eternidad Pazma Sambhava desarrolla ahora la capacidad de traspasar. Entre paréntesis no desarrolla nada solamente pasa por diferentes etapas. En realidad nuestro relato sobre la vida de Pazma Sambhava corresponde al personaje que hemos creado. No es un intento por demostrar que de verdad hizo todas estas cosas. En ese periodo Pazma Sambhava fue conocido como el gran yogi que podía dominar el tiempo que tenía poder sobre el día y la noche y las cuatro estaciones. Ese aspecto yogico de Pazma Sambhava se conoce como Nima Oser. Nima Oser traspasó todas las conceptualizaciones del tiempo del día y la noche de las cuatro estaciones. En la iconografía se lo representa inmovilizando al sol usando los rayos de este como correas. Esto no significa que después de una vivencia sutil uno quede tan absolutamente absorto que deje de distinguir el día de la noche y de diferenciar las cuatro estaciones. Lo que sucede más bien es que traspasa las distinciones conceptuales entre día y noche y las cuatro estaciones o entre el dolor y el placer y todo lo demás. Generalmente el día la noche y las cuatro estaciones nos consuelan porque nos dan la impresión de que nos estamos relacionando con la realidad con los elementos. Nos decimos ahora estamos viviendo el verano ahora el otoño ahora el invierno y ahora la primavera. Qué bueno es estar vivo qué agradable es estar en la tierra es el mejor lugar para un ser humano su hogar. Se ha hecho tarde ya es hora de cenar podríamos comenzar el día con un buen desayuno y otras cosas por el estilo. Nuestro estilo de vida se rige por estos conceptos a medida que va pasando el tiempo se presenta un montón de cosas que hacer y relacionarnos con ellas es como columpiarnos en una hamaca descansar en una cómoda cama al aire libre pero Nima Oser rasgó esa hamaca y ahora ya no podemos columpiarnos a gusto y dormir una agradable siesta al aire libre eso es el traspasar pregunta uno está echándose una buena siesta en la hamaca y luego traspasa la apariencia cómoda de esta hamaca ¿dónde nos deja esto? ¿de pie? trumpa rinpoche en el suelo pregunta ¿pero despiertos de alguna manera? trumpa rinpoche sí padma sambhava una de las características es la sensación de estar despierto en vez de estar en sí mismado pregunta si padma sambhava es el gran yugi que domina el tiempo ¿esto significa que el tiempo no lo domina él como nos domina nosotros? trumpa rinpoche no se trata tanto de dominar el tiempo ni tampoco de ser dominado por él sino de descubrir la intemporalidad si se traduce esta idea a un lenguaje más burdo podemos decir dominar el tiempo pregunta en varias ocasiones usted ha insistido en el hecho de que padma sambhava no aprende nada y que en cierta forma ya lo sabe todo no entiendo por qué no podemos considerarlo como un ser humano común y corriente alguien como nosotros que ha aprendido diferentes cosas en diferentes momentos trumpa rinpoche podríamos analizar las distintas etapas de nuestro propio recorrido de la misma manera nuestro proceso de desarrollo espiritual sea cual sea el nombre que queramos darle consiste más en desaprender que en ir acumulando vivencias el estilo de padma sambhava consiste en desenmascarar en desaprender en ir quitando paso a paso y capa tras capa la cubierta de los fenómenos pregunta ese desenmascarar o desaprender parece una serie de muertes ¿por qué tiene que ser tan doloroso? ¿por qué no puede ser una suerte de liberación unida a una sensación de alegría? trumpa rinpoche de hecho sí va acompañada de alegría quizás nos estemos quejando demasiado estamos más conscientes de la intensidad de la oscuridad que del brillo de la luz pregunta yo diría que la manera adecuada de relacionarnos con la muerte consiste en no tener ninguna estrategia ¿es necesario abandonar el miedo para liberarnos de las estrategias o basta simplemente con ponernos en contacto con nuestro miedo? trumpa rinpoche la verdad es que el miedo es algo sumamente interesante además de sus aspectos de pánico y ceguera también contiene intuición al parecer entonces si uno abandona la esperanza de lograr algo en el momento en que se pone en contacto con su miedo también se pone en contacto con su intuición y los medios hábiles surgen espontáneamente del propio miedo que al parecer es sumamente ingenioso de hecho es lo contrario de la desesperación pero el miedo también contiene un elemento de pánico una actitud de sordo mudo como usted bien sabe uno intenta hacer las cosas lo mejor que puede sin embargo el miedo sin esperanza parece ser algo muy perceptivo pregunta el miedo sería perceptivo porque apunta a la razón por la cual uno tiene miedo trumparrón rinpoche no sólo eso también tiene un aspecto perceptivo que va más allá de toda conclusión lógica tiene una ingeniosidad espontánea pregunta ¿podría explicar eso un poco más? trumparrín poche cuando uno se pone en contacto con su miedo se da cuenta de que ya ha saltado que ya está suspendido en el aire y el darse cuenta de eso hace que uno se vuelva ingenioso pregunta ¿no es lo que estamos haciendo acaso desarrollando recursos de la nada? trumparrín poche pero no nos damos cuenta de que ya estamos suspendidos en el aire pregunta rinpoche usted ha dicho que el miedo sin esperanza sería inteligente ¿se podría decir lo mismo de las demás emociones intensas? trumparrín poche las demás emociones son básicamente la esperanza y el miedo la esperanza y el miedo representan esa especie de tira y afloja de la dualidad la materia prima de todas las emociones todas son un aspecto diferente de eso y parecen contener una esperanza y un miedo todas las emociones ejercen atracción o magnetismo y también repulsión pregunta ¿cuando sentimos miedo será porque deseamos algo que nos produce miedo? trumparrín poche así es exactamente pero cuando nos damos cuenta de que no hay un objeto del deseo como usted sabe el deseo es el aspecto del miedo que corresponde a la esperanza cuando nos damos cuenta de eso entonces nos encontramos desnudos a solas con nuestro miedo desnudo pregunta así que uno sencillamente se pone en contacto con el miedo sin tener esperanzas pero ¿cómo lo hace? trumparrín poche se relaciona sin esperar una reacción de esa manera la situación se intensifica o se clarifica automáticamente pregunta se puede aplicar el mismo procedimiento a la ira si siento rabia en vez de expresarla o reprimirla simplemente me relaciono con ella detengo la rabia y me relaciono con el proceso mental trumparrín poche no se trata de detener la rabia sino simplemente de ser rabia la rabia está presente tal cual es eso es lo que significa ponerse en contacto con la rabia así la rabia se vuelve vívida y deja de centrarse en algo se vuelve difusa y se transforma en energía relacionarnos con la rabia no significa expresarla a nuestro interlocutor la expresión tibetana es rang sar sak que significa dejar en su propio lugar dejar que la rabia esté donde tiene que estar pregunta sigo sin entender qué debemos tratar de expresarle a una persona que se está muriendo trumparrín poche la muerte no hay que olvidarlo es una vivencia muy real generalmente no nos conectamos con esa sensación de realidad si tenemos un accidente o si nos sucede cualquier cosa en la vida no lo consideramos como una vivencia real aunque hayamos quedado heridos nos resulta real en la medida en que sufrimos daños físicos y dolor pero al mismo tiempo sigue siendo y real porque inmediatamente tratamos de imaginarnos qué otro desenlace habría sido posible siempre subsiste la idea de primeros auxilios de encontrar alguna manera de salir de apuros si estamos con un amigo o un pariente moribundo transmitamos la idea de que la muerte es una experiencia real de que no es sólo una broma y de que en algún momento la persona se va a mejorar muchas veces la gente le dice a un amigo que se está muriendo cosas como al fin y al cabo la vida es realmente una broma los grandes santos dicen que la vida no es real la vida es una ilusión y ¿qué es la muerte por lo demás? cuando actuamos de esta manera nos empezamos a poner nerviosos y lo único que le transmitimos al moribundo es nuestro nerviosismo en cambio deberíamos ayudarle a entender que la muerte es algo real el rugido del león ya hemos estudiado la idea de la intemporabilidad o eternidad ahora convendría profundizar un poco más el superar o trascender la noción de vivencia nos lleva a algo absolutamente no dualista algo que podríamos llamar cordura Padma Sambhava bajo la forma de Nima o Ser expresó cordura en su manera de abordar el concepto del tiempo y las ideas y vivencias relacionadas con el logro espiritual ahora que hemos examinado brevemente su ejemplo seguiremos adelante y examinaremos otro aspecto de Padma Sambhava Sakya Senge o Padma Sambhava como Buda según el principio que rige este aspecto de Padma Sambhava después de superar toda veleidad de conseguir algo del mundo relativo debemos dar un paso más y vincularnos a la cordura total y absoluta al estado despierto es eso lo que interesa a Sakya Senge a Padma Sambhava en la forma de un Buda Sakya Senge es un Buda no desde la perspectiva del Jinayana sino la del Mahayana la actitud Mahayana de Padma Sambhava se relaciona con el rugido del león que en la tradición Mahayana se refiere a la proclamación de las enseñanzas del Suñata la cordura definitiva por lo tanto este aspecto de Padma Sambhava se relaciona con la expresión de la cordura máxima podríamos preguntarnos ¿cómo es posible que esta cordura definitiva pueda trascender la victoria sobre la conceptualidad y la noción de la vivencia? ¿hay algo más? ¿no bastaba con eso? efectivamente hay algo más sutil vencer la conceptualidad y la noción de vivencia es un paso hacia la proclamación primero hay que vencer al enemigo y luego proclamar la victoria sobre él al hacer al hacer la proclamación conocida como el rugido del león Padma Sambhava como Buda acentúa aún más la cordura el rugido del león no se considera un reto sino un ornamento no es un reto que pone en duda la realidad de la victoria más bien una vez que ya hemos logrado la victoria ella misma nos hace sentir que algo bueno ha sucedido la proclamación de esas buenas noticias es el rugido del león en el caso de la vida de Padma Sambhava esas buenas noticias son definitivas son el anuncio de que nunca habría sido necesario emprender el viaje espiritual el viaje ya se ha realizado así que no sirve de nada seguir buscando ni empeñarse en nuevos descubrimientos las buenas noticias nos hablan de la inutilidad de realizar el viaje espiritual ese es el rugido del león esto supera con mucho las enseñanzas de los sutras del Mahayana según esos sutras es posible alcanzar la cordura perfecta al darse cuenta de que la forma es vacuidad y que la vacuidad también es forma y así sucesivamente pero el rugido del león del que estamos hablando va muchísimo más lejos va más lejos en la medida en que las buenas noticias definitivas no dependen de ninguna victoria son definitivas ¿cómo manifiesta Padmasambhava la loca sabiduría en este contexto? es el monarca universal que con la vista domina desde la cumbre los llanas de las enseñanzas en vez de contemplarlos desde abajo la biografía de Padmasambhava nos dice que estudió con Ananda el secretario y discípulo del Buda recibió las órdenes de Biksu de Ananda y logró comprender el mensaje del Buda Padmasambhava consideraba Ananda el discípulo del Buda más como un gurú que como un preceptor esta distinción es importante lo consideraba más como un gurú que como un maestro de disciplina un pedagogo un profesor un maestro en el sentido corriente de la palabra porque Ananda formaba parte del linaje directo de transmisión del Buda esto significaba que trabajar con Ananda exigía de Padmasambhava una relación viviente con las enseñanzas Padmasambhava comprendió algo que nosotros también podemos comprender esa dignidad que da a conocer y proclama la inutilidad del viaje es auténtica la idea de que es necesario emprender un viaje espiritual es un engaño desde ese punto de vista incluso los diez bumis del camino del Bodhisattva no son más que sofismas si no existe ni un solo bumi ¿cómo es posible que existan diez? el ver las cosas de esta manera es parte del carácter directo absolutamente directo de la loca sabiduría se trata de establecer un nexo directo con la cordura con la mente del Bodhi la vivencia del Buda cuando logró el Samadhi semejante al Bahra a la sombra del árbol del Bodhi también constituye un paso más hacia la confianza en la naturaleza búdica en este contexto ni siquiera podemos hablar de naturaleza búdica ya que la palabra naturaleza siempre implica la idea de algo embrionario en este caso sin embargo no estamos hablando de nada embrionario sino del Buda viviente Padmasambhava se relacionó con el Buda y descubrió la cordura y se relacionó con Ananda como el mensajero que despertó su inspiración cuando un gurú nos transmite las enseñanzas ninguna entidad espiritual entra en nosotros o nos impregna lo que el gurú hace es simplemente recordarnos que la cordura ya existe en nosotros por consiguiente Ananda sirvió para recordarle a Padmasambhava que las cosas son así de la misma manera en que Padmasambhava nos sirve de recordatorio a nosotros puede resultarnos difícil entender esta vivencia e identificarnos con ella es como si escucháramos una fábula en la que se nos cuenta que sucedió tal o tal cosa y que luego todos vivieron felices muchos años pero la historia de Padmasambhava debe ser algo más que eso para nosotros si nos compenetramos realmente con lo que sucede en la vida de Padmasambhava descubriremos que es muy realista y personal reconoceremos la cordura y luego esta se producirá sola reconocer la cordura es una disciplina una ficción uno finge ser el Buda uno cree que es el Buda repito que no estamos hablando de la naturaleza búdica como estado embrionario sino como situación real de budeidad que ya se ha producido en un comienzo fingimos o tal vez podríamos decir que adoptamos una creencia digo creencia porque a pesar de que nuestra budeidad no nos parece real actuamos como si lo fuera es imprescindible un elemento de superchería mental y luego descubrimos que esa superchería nos ha llevado a la realización existen montones de supercherías que forman parte del proceso pedagógico se conocen colectivamente como medios hábiles yo diría que ese nombre es hasta cierto punto un eufemismo los medios hábiles forman parte de la tradición espiritual la manera en que los gurús del linaje se relacionan con sus discípulos corresponde a una disciplina tradicional los medios hábiles son necesarios porque tenemos la tendencia a huir de una cordura de este tipo como discípulos es posible que la cordura nos parezca demasiado ilimitada e irritante preferiríamos un poquito de insensatez y claustrofobia de esa insensatez tan cálida y reconfortante nos envolveríamos en ella como un marsupial recién nacido que busca a tientas la bolsa de su madre esa es nuestra tendencia habitual porque reconocer la precisión y la cordura nos resulta demasiado gélido demasiado frío y crudo es demasiado temprano para despertarnos preferiríamos volver a la cama volver a acostarnos equivale a seguir vinculándonos a los engaños de la mente y en verdad los preferimos nos gusta crear un leve estado de confusión para luego anidar en él de hecho no tenemos ni la más mínima inclinación a la cordura o a la realización yo diría que ahí reside el problema y no en el hecho de que no tengamos cordura o no logremos alcanzarla la posibilidad de lograr la cordura fundamental o la realización es tan real que si verdaderamente la prefiriéramos resultaría irritante esa parece haber sido la actitud de Pazmasambhava en su aspecto de Sakya Senge prefirió ser igual al Buda fue a ver a Ananda y le habló del Buda estudió con Ananda trabajó con él y se convirtió en un Buda un tanto rápido podríamos decir pero no obstante así sucedió luego tenemos otro aspecto de Pazmasambhava llamado Senge Dradrok que también está asociado con el rugido del león de hecho el nombre significa rugido del león o traducido literalmente hacer un ruido como el de un león en esa manifestación Pazmasambhava es un defensor de la fe y un gran mago en esa época en la India los herejes o tirquitas como se los llama en sánscrito estaban ganando muchos adeptos eran hindúes y se los llamaba herejes por su creencia en la dualidad en la existencia de un ser divino externo y también en la existencia de un Atman receptáculo de ese ser divino un planteamiento como este el considerar herejes a los hindúes es obviamente bastante discutible y podríamos insistir en la importancia de respetar las escrituras sagradas del hinduismo y en especial sus enseñanzas místicas como el Vedanta en realidad los textos del Vedanta no son totalmente dualistas no corresponden del todo a la corriente espiritual dualista pero los herejes a los que se enfrentó Pazmasambhava si creían literalmente en la verdad de la dualidad no entendían plenamente las enseñanzas místicas y creían en un dios externo y un ego interno cosa curiosa esa creencia en una separación puede producir grandes poderes psíquicos que permiten realizar muchos milagros y lograr cierta comprensión técnica e intelectual de las enseñanzas Pazmasambhava adoptó una actitud orgánica ante aquellos herejes se comportó como un agente de la acción natural de los elementos si uno no controla bien el fuego de la chimenea puede incendiar la casa y si no está bien atento mientras corta zanahorias se puede rebanar un dedo esa falta de atención y ese mal manejo de una situación natural constituyen una herejía en vez de enfrentarnos a las situaciones de no dualidad tal cual son tratamos de interpretarlas un poco para que nos ayuden a perpetuar nuestra existencia un ejemplo sería creer en Dios como una manera de asegurarse de que uno mismo existe cantarle alabanzas al Señor lo hace a uno más feliz porque es uno quien está cantándole a Dios y en la medida en que hay un buen público un buen receptáculo Dios existe desde el punto de vista budista ese planteamiento es una herejía en aquella época los panditas hinduistas habían puesto en duda la autoridad de los grandes monasterios budistas de una región de la India los panditas iban a enseñar a los monasterios y los monjes se iban convirtiendo rápidamente al hinduismo la situación se había vuelto desastrosa hasta que a algunos se les ocurrió invitar a Padma Sambhava parece que intelectualmente no estamos a la altura de esos panditas hindúes por piedad sálvanos con algún acto de magia nos parece que quizá sea la única solución Padma Sambhava se instaló en uno de los monasterios y un día provocó un terremoto apuntando su tridente hacia los panditas hindúes 500 de ellos murieron en los aludes que se produjeron ¿qué les parece? cuando alguien deja de ser razonable genera su propia destrucción al formularlo así mi intención no es evitar que Padma Sambhava y sus acciones les provoquen espanto no pretendo ser su portavoz y decirles es bueno a pesar de todo a pesar de lo que hizo lo que sucedió fue muy simple Padma Sambhava actuó como agente de los elementos del proceso orgánico y por eso fue inevitable que el elemento no razonable e inauténtico sufriera bajas hace poco los butaneses se propusieron construir una autopista que uniera la India y Bután que se llamaría Carretera Nacional de Bután trabajaron en ella durante mucho tiempo tenían excavadoras y habían traído de la India a expertos en construcción de autopistas invirtieron miles y millones de rupias y construyeron una carretera espléndida pero luego vino la estación de las lluvias y se produjeron gigantescos aludes que la destruyeron cuando uno construye una carretera interfiere con la montaña con la estructura de la roca los aludes fueron la única reacción posible de la naturaleza a aquella interferencia ahora existe un nuevo proyecto que costará millones de rupias y la historia se repetirá una y otra vez la última vez que sucedió fue cuando el presidente de la India estaba en Bután en una visita oficial el avión que llevaba los presentes del gobierno indio al rey de Bután y sus ministros se perdió en la niebla y se estrelló en las montañas y cuando el presidente de la India se disponía a regresar a su país se produjeron aludes repentinos a manera de despedida no estoy diciendo que el presidente de la India sea un hereje pero nuestra definición de herejía es muy delicada si uno no está en armonía con la naturaleza de la realidad se convierte en un blanco en un satélite supernumerario y no tiene a nadie que lo alimente no tiene combustible alguno fuera de sus propios recursos y como no puede seguir existiendo sin nuevos recursos morirá irremediablemente eso es lo que sucedió con los panditas hindúes que mató Padmasambhava es un acto muy despiadado y escandaloso pero no tiene nada que ver con la magia negra ni blanca en este caso Padmasambhava representaba simplemente la naturaleza de la realidad aparentemente no es posible aprender a realizar actos como la destrucción de los panditas aunque las palabras de Padmasambhava han sido transmitidas de generación en generación sin interrupción ni alteración de modo que incluso hoy tenemos acceso a todas sus enseñanzas ninguna de ellas nos explica cómo matar herejes no hay enseñanzas de ese tipo de lo que sí hablan las enseñanzas es de la manera de trabajar orgánicamente con nuestra práctica y nuestra actitud hacia ella al hacerlo quienes adulteran las enseñanzas se destruyen a sí mismos al parecer eso es lo más importante ese es el aspecto de Padmasambhava que se llama rugido del león Senghe Draddrok Pregunta ¿los elementos también protegen orgánicamente a quienes no adulteran las enseñanzas? Trumpa Rinpoche ¿es posible? Pregunta ¿la acción orgánica de Padmasambhava con respeto a los elementos es igual que la acción de los Dharmapalas los protectores de las enseñanzas? Trumpa Rinpoche sí más o menos pero también es más que la acción de los Dharmapalas los Dharmapalas sirven en cierto modo para llamarnos la atención mientras que en este caso estamos ante un mensaje cabal Pregunta ¿lo que usted llama acción de los elementos o mensaje cabal no es en cierto sentido simple acción kármica? Trumpa Rinpoche es acción kármica en el sentido de que se produce algo orgánico pero también hay una dimensión más específicamente orgánica que tiene un aspecto volitivo yo diría que tenemos dos tipos de acción diferentes una luz que se produce en las cercanías de una mina de carbón no es lo mismo que la luz que destruyó el lugar donde vivían los herejes Pregunta no me queda no me queda clara la idea de las supercherías que nos llevan a convertirnos en un Buda me suena muy poco budista eso de usar la mente para hacerse trampas a sí mismo ¿hay alguna diferencia con lo que usted llama engaño? el intento de mentirse a sí mismo de burlar la experiencia Trumpa Rinpoche es totalmente diferente el engaño en el sentido de mentirse a sí mismo exige estrategias muy elaboradas mientras que el hecho de convertirse en Buda por medio de una artimaña es inmediato sucede de manera instantánea Pregunta pero si me digo que soy Buda cuando en realidad no no sé lo que es un Buda Trumpa Rinpoche en realidad no importa se trata precisamente de eso de que no sabemos qué es un Buda y tal vez ser Buda sea no saber lo que es un Buda Pregunta pues entonces no me parece que uno haga nada ¿hay que hacer algo? Trumpa Rinpoche depende de usted tiene que idear su propio sistema Pregunta ¿es diferente de la simple confianza en sí mismo? Trumpa Rinpoche sí es un vuelco brusco como si alguien le hubiera dado un tirón a la alfombra bajo sus pies o un tirón a los pies apoyados en la alfombra es algo verdadero y es posible lograrlo ¿tiene alguna relación con las visualizaciones y la práctica de los mantras? Trumpa Rinpoche es muchísimo más directo es un simple cambio de actitud en vez de esforzarse por ser un Buda uno se da cuenta de golpe de que el Buda está tratando de convertirse en uno Pregunta ¿tiene algo que ver con el Abikesha o la transmisión de poder? Trumpa Rinpoche sí creo que sí es lo que se conoce como cuarto Abikesha la irrupción abrupta de la inmediatez Pregunta ¿tengo la impresión de que tiene que haber todo un proceso de preparación para que se produzca ese cambio de perspectiva? Trumpa Rinpoche uno tiene que estar dispuesto a hacerlo esa es la liberación aparte de eso no hay nada más se trata de estar dispuesto a hacerlo eso es lo que cuenta uno tiene que estar dispuesto a aceptar los inconvenientes que puedan surgir después de convertirse en un Buda Pregunta hace poco usted habló de la eternidad y de la transformación de Padmasambhava en la sílaba Jung esa transformación en Jung sería como una vivencia de la muerte ¿uno tendría que uno tendría que disolverse para traspasar la vivencia? ¿tendría que morir? Trumpa Rinpoche el traspasar no se relaciona especialmente con la muerte ser transformado en Jung equivale a convertirse en una persona intensa uno se convierte en un ser encapsulado se reduce a una cápsula a la sensación extremadamente concentrada de ser uno mismo uno no es más que un grano de arena la idea no es disolverse sino intensificarse concentrándose en un solo punto pregunta cuando Shishinja se tragó a Padmasambhava y luego lo defecó ¿Padmasambhava seguía siendo él mismo? Trumpa Rinpoche naturalmente imagínese que se traga un diamante luego cuando lo cague seguirá siendo un diamante auténtico pregunta el traspasar pareciera exigir una noción de agudeza uno está en medio de una manipulación egótica y luego sucede algo que lo despierta con su agudeza Trumpa Rinpoche la agudeza que traspasa la mente neurótica sería como una navaja de doble filo que corta simultáneamente en ambas direcciones de modo que lo único que existe es la agudeza no es como una aguja ni como un hacha atraviesa la proyección y el proyector al mismo tiempo por eso tiene un componente de locura la navaja corta no sólo el objeto que se pretende cortar sino también al que la usa eso le da también un toque humorístico nadie gana la batalla tanto tanto el enemigo como el defensor son destruidos simultáneamente es realmente una cosa de locos normalmente cuando uno lucha contra algo se supone que tiene que ganar pero en este caso no sucede así ambos bandos son aniquilados nadie gana o dicho de otra manera ambos ganan pregunta tengo la impresión de que esto se relaciona con el suñata en cualquier momento se podría producir una interrupción y luego surgiría otro tipo de agudeza trumpa rinpoche es absolutamente diferente cuando uno siente que se ha producido esa interrupción no hay navaja ni nada que cortar es algo que se perpetúa a sí mismo al igual que el jung desde este punto de vista la experiencia del suñata y la loca sabiduría son diferentes en comparación con la loca sabiduría el suñata nos ofrece un hogar un refugio mutuo y cómodo en cambio la loca sabiduría nos ofrece un proceso que consiste en cortar constantemente el planteamiento tántrico se relaciona con la energía mientras que la experiencia del suñata es sólo sabiduría sabiduría sin energía es un descubrimiento una vivencia una especie de nido pregunta ¿qué motivó a Padmasambhava a convertirse en Buda? estoy pensando en lo que usted dijo hace un rato que rechazamos esa incomodidad que preferimos el confort de la claustrofobia y la insensatez Trumpa Rinpoche sí yo diría que en lo que se refiere a la mente samsárica es una motivación distorsionada se opone a la tendencia de querer tener un hogar está a contrapelo de lo que nos repiten siempre nuestros padres y no te piensas casar y conseguir un buen empleo y tener una casa agradable en vez de pasarte la vida meditando pregunta ¿pero existe alguna motivación que no dependa del punto de vista samsárico que exista por derecho propio? Trumpa Rinpoche ser estrafalario no actuar en forma civilizada pregunta ¿es un aspecto nuestro que podríamos descubrir o cultivar de alguna manera? Trumpa Rinpoche eso tenemos que verlo tenemos que averiguarlo no hay recetas pregunta ¿esa actitud estrafalaria ya la hemos experimentado de vez en cuando en nuestras vidas o es algo que aún desconocemos? Trumpa Rinpoche no sé descubrámoslo pregunta usted dijo que el Buda trata de convertirse en uno ¿sería esa la motivación? Trumpa Rinpoche bueno sucede algo muy extraño uno se siente absolutamente cómodo y feliz tal como es pero al mismo tiempo le parece terriblemente doloroso uno no sabe muy bien si preferiría seguir así lo que es muy agradable o no seguir así porque además de agradable también es sumamente doloroso y ese tira y afloja se produce constantemente esa parece ser la motivación uno quisiera conservar sus mecanismos habituales pero al mismo tiempo le parecen demasiado monótonos esa es la motivación lo que quiero decir es que no podemos definirla como algo especial no podemos decir que uno haya emprendido un viaje hacia un lugar determinado la orientación no está nada clara no es que uno no sepa si va hacia aquí o hacia allá pero de todos modos siente la necesidad de hacer algo para cambiar la situación ese es el carácter contagioso de la naturaleza búdica que al parecer siempre está intentando manifestarse las 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 fortes mientras quatar muebe MORSE de la naturaleza